Quieres dormir y yo quiero andar La noche es para un largo viaje Y hay que llegar Quieres dormir y yo quiero andar La noche es para un largo viaje Y hay que llegar Tropecé ayer con tu cariño Casi me tuve al quedar, es verdad Mi equipaje cargué conmigo Salí decidida a llegar Y tú no sabrás Dónde encontrarme, dónde molestarme Dónde fastidiarme, dónde tú buscarme Dónde tú voltearme, dónde a buscarme Dónde encontrarme, dónde molestarme Quieres dormir y yo quiero andar La noche es para un largo viaje Y hay que llegar Quieres dormir y yo quiero andar La noche es para un largo viaje Y hay que llegar No tengo sed, no tengo aliento Solo me queda intentar, es verdad Déjame abrir mi pecho Huele a la noche, huele a la noche Huele a noche y huele a amarte, es verdad No soñé el lugar Dónde tú gozarme y abusarme Para tú encontrarme y después dejarme Y siempre llamarme y traicionarme Y ante todo el mundo Desconsiderarme Quieres dormir y dejar andar La noche es para un largo viaje Y hay que llegar Quieres dormir y yo quiero andar La noche es para un largo viaje Y hay que llegar Tropecé ayer con tu cariño Casi me tuve al quedar, es verdad Me equipaje, cargué conmigo Salí decidida a llegar Y tú no sabrás Dónde tú gozarme y abusarme Para tú encontrarme y después dejarme Y siempre llamarme y traicionarme Y ante todo el mundo desconsiderarme Quieres dormir y yo quiero andar La noche es para un largo viaje Y hay que llegar Quieres dormir y yo quiero andar La noche es para un largo viaje Y hay que llegar Quieres dormir y yo quiero andar Bienvenidos y yo quiero andar YFT Gracias.